Con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos blanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital. Invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Dong Feng T5 Evo 195 HP de diseño y actitud. CIDEF. Garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochatti. CIDEF. Garantía de confianza. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos SiliconFan. Un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en SiliconFan y sé parte de la digitalización del mundo. CIDEF Garantía de Confianza No nos habíamos dado cuenta. Había tanta gente, hay tanta gente buena en Chile. Gente que participa en corporaciones, fundaciones, instituciones sin fines de lucro. Eso de ganar plata es malo. Es como gente que no quería ganar plata. Nada. Instituciones sin fines de lucro. Está lleno. Lo hemos descubierto recién. Principalmente muchas de ellas vinculadas al Ministerio de la Vivienda. Conversamos con Cristian Mosquever, exministro de la Vivienda, exministro de Desarrollo Social, exministro de la Secretaría General de la Presidencia, militante de Renovación Nacional, abogado, que tiene que saber de estos asuntos porque el actual gobierno le está diciendo a todos, a todos nosotros, a los ciudadanos, que esto comenzó, esto del mecanismo bajo el gobierno anterior. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. A ver, partamos por el comienzo. ¿Hay un mecanismo? ¿Existe un mecanismo? Sí, eso fue como la guinda a la torta. Lo escuchábamos durante la mañana al Ministro Montes en la Comisión de Vivienda, donde señalaba derechamente que estas platas, él usa una frase, estas platas fueron asignadas en el gobierno anterior. Y a partir de eso genera toda una tesis como si lo que se buscara es el empate, como si lo que se buscara es entender que esto ya se venía haciendo de gobiernos anteriores. Claro, que hay un mecanismo aceitado. Y nada más alejado de la realidad. Nada más alejado de la realidad, porque además lo que busca es no solamente echarle la culpa al gobierno anterior, esta forma de entregarle recursos también a quienes colaboran en el Ministerio, no solamente parte en el gobierno anterior, parte mucho antes, en los gobiernos anteriores que forman parte también del actual oficialismo. O sea, un mecanismo. Tal cual. Viene hace rato. Ahora, el problema es que el mecanismo era bien utilizado. A ver. Y hoy día pasó a ser mal utilizado. Y eso se lo olvida al ministro. A ver, hace un ratito usted, Cristian, dijo, no hay que buscar fórmulas para desbancar al ministro. Hay que proteger al ministro. Debido a que esto no segura que se vaya a aportar en la solución definitiva. ¿Hay que cuidar al ministro? A ver, la palabra no es cuidarla, yo creo que se cuida solo. No, pero no hay que desbancar al ministro. Hay que dejarlo, tranquilo. O sea, no hay que dejarlo ahí. Sí, yo creo, a ver, vamos por partes. El ministerio de vivienda, cada cierto tiempo, y todos los ministerios, todas las instituciones sufren de golpes fuertes. Esto es un golpe muy fuerte. Yo creo que lo que se buscó aquí fue asumir responsabilidades, a mi juicio, mirándolo desde fuera, por parte del gobierno. Y pusieron el cargo a disposición de la subsecretaria y, evidentemente, de los Ceremi. Tatiana Rojas. El paso siguiente era entregarle al ministro, en ese minuto, hace una semana más, hace 10 días atrás, la posibilidad de enmendarle el rumbo, de corregir, de investigar, de entregar los antecedentes a la fiscalía y de tomar decisiones como corresponda. Y en ese contexto, obviamente, cuando a mí me preguntan, y lo repetiría también en ese minuto, oye, se va la subsecretaria, ojalá se busque resolver este tema de la mejor manera posible. Sin desbancar al ministro. En ese minuto, en ese minuto, claro. ¿Y qué ha cambiado entre ese minuto y este? ¿O no ha cambiado nada? No, no, ha cambiado bastante. O sea, habría que echar al ministro. Eso tendrá que decidirlo. No, pero cuál es la opinión, por la opinión política. No, 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 está bien, está bien. Yo creo que cada vez más esta cosa se hace más compleja. ¿Y qué significa eso? Que la responsabilidad va escalando. Y si la responsabilidad va escalando y no se toman decisiones correctas, evidentemente está en riesgo la función del ministro. ¿Qué significa que le echó la culpa a ustedes? Entonces, ¿ese es el punto de quiebre? Ahí vamos al punto. Hay que tomar decisiones correctas. ¿Cuáles a mi juicio son decisiones correctas? Enfrentar este problema, investigarlo, corregirlo. En fin, pero déjame, voy a complementar. Acepto eso. Y en paralelo, no pretender echarle la culpa al empederado, no pretender echarle la culpa al gobierno anterior, cuando todos saben que esto no ocurría en el gobierno anterior. Quiero leer la declaración textual para que nuestros telespectadores entiendan. El gobierno anterior dejó totalmente programado el 2022. Todos los gastos que están en cuestión vienen del gobierno anterior. Se estableció un marco de objetivos y prioridades de proyectos en una interacción previa con los respectivos cérmios. Y en el caso del 2022, para esta institución que está en cuestión, que es Democracia Viva, no aparecía como tal, aparecía el proyecto y el monto del proyecto. ¿Cuándo empieza el actual gobierno a dar delegación? Recién el 1 de enero de 2023. Culpa del gobierno anterior. Vamos por parte. ¿Quién contrató a los sinvergüenza? El actual gobierno. La ley de presupuesto. Pero él dice que no. No, no, pero por eso estoy diciendo. ¿Quién contrató a los sinvergüenza? ¿Quién contrató a Democracia Viva? El actual gobierno. El actual administración. Y lo que se está pretendiendo acá es decirle, y vamos a llevar el argumento al extremo y al absurdo. Lo que se está diciendo es que en el último año del gobierno anterior se aprobó un presupuesto. ¿Y quién aprobó ese presupuesto? El Congreso. ¿Quién estaba en el Congreso? El Ministro Monte. ¿Dónde estaba el Ministro Monte? En la Comisión de Vivienda. En la Subcomisión de Presupuestos. Y él revisó estos antecedentes. Y también lo aprobó. ¿Es responsable el Ministro Monte en esa época de lo que iba a pasar después? Yo creo que no. Todavía no. ¿Por qué? Porque se aprueban partidas, se aprueban recursos. ¿Y cómo se explica que el Ministro Monte, sabiendo todo esto, diga esto? Porque es astuto. Es astuto. Políticamente. Tira la pelota para el córner, lo que se dice en fútbol. Trata de distraer la atención. Entonces dice, chancho embarrado, embarra al resto. Es un término en el campo muy utilizado. ¿Qué es lo que hago yo? Si estoy embarrado, embarro al resto a ver si confundo la situación. Lo dijo Fidel Espinoza, senador del Partido Socialista. Mire, yo no le tengo ningún coriño al gobierno anterior. Pero claramente lo que está haciendo el Ministro Montes en este minuto es pretender echarle la culpa a un gobierno que no tenía nada que ver en este asunto. Esto ocurrió, y lo dijo, y repito lo que dijo el senador Espinoza, en sus narices y bajo su administración. Entonces, aquí lo que está ocurriendo, sinceramente, es tratar de distraer la atención cuando la contratación de fundaciones que cometieron la ilegalidad fue ahora. Lo que yo no entiendo, de verdad, es que se asigne tanta... Primero que se perdió el respeto al dinero. Aquí vuelan los cientos, miles de millones de pesos como si nada. Eso es lo primero. Lo segundo, es como que eligen a gente a dedo. ¿Cómo es andar eligiendo? Te doy el contrato a ti. No, si no quiero, te lo doy acá. ¿Qué es eso? Hay competencias, hay licitaciones, es todo a dedo. Y tampoco tienen capacidad para fiscalizar si las cosas se cumplen. ¿Qué es esto? ¿Hay contraloría interna en el Ministerio de la Vivienda? ¿Existe? Porque yo parece que no existe. A ver, vamos por parte. El Ministerio de Vivienda, y voy a tratarse lo más breve posible para no consumir todo el tiempo de la conversación. El Ministerio de Vivienda ocupa gran cantidad de sus recursos en construir viviendas, valga la redundancia, en poner ladrillo, en cargar la construcción de viviendas a empresas constructoras, privadas, que realizan su labor. Y donde hay un control exhaustivo desde el inicio hasta el final. Licitaciones, concursos, postulaciones, entrega de recursos en la medida del avance de las obras, como ocurre habitualmente cuando uno contrata un arreglo en su casa, lo que ocurre es que uno entrega un recurso al principio, otro al medio, otro al final, sí que se termina. Y así funciona el Ministerio de Vivienda en un porcentaje altísimo. ¿Qué ocurrió aquí? Con ciertas fundaciones o con cierta parte del presupuesto en materia de, como se ha conocido, de campamentos, para habilitación primaria, arreglar veredas, calles, iluminarias, cosas iniciales, se le encarga esta pega a municipalidades, para que las municipalidades a su vez se hagan cargo de esto, al Servio, pero cuando se ven copados en sus funciones, se dice, ¿sabe qué más? Echémosle una mano a las fundaciones. Por ejemplo, Tomás, yo me acuerdo cuando nosotros teníamos que cambiar a las familias de vivienda de campamento a una vivienda definitiva, ¿quién hace el traslado? No había cómo hacer el traslado. ¿Quién contrata el traslado? El Servio no tiene camiones. Entonces, íbamos de la fundación y le decíamos, por favor, ¿nos pueden hacer esta pega de contratar los camiones o una empresa nos contratan los camiones y nos llevan a las familias de un lugar a otro? Eso se hacía, pero era tangible, era visible, estaba ahí, había presupuesto de volver. ¿Eligen gente a dedo? Ya, y ahí... ¿A dedo? Y ahí es donde esta cuestión se fue al chancho. Evidentemente se fue al chancho. Yo tengo la impresión que se puede haber ido al chancho hace rato. Cuando uno elige a dedo... Tal cual, eso es lo que quiero decir. Se empezó a elegir a dedo, se empezó a elegir amigos, ¿Hace cuánto tiempo? A fundaciones que no tenían expertise. ¿Hace cuánto tiempo? A fundaciones de amigos, ahora. ¿Antes? Cuando uno revisa la fundación, porque la revisé, ¿eh? No, porque, a ver... Cuando uno revisa las fundaciones, fundación Techo, fundación CREA... A ver, hablemos de urbanismo social. Tal cual. Vamos con urbanismo social. ¿Hace rato que está funcionando? No, urbanismo social lleva tiempo en esto. Mucho, 15 años. Sí, y claramente con una tendencia y con personal y funcionario más bien cargadito para la izquierda. Eso se sabe, ¿no es cierto? Se sabe. Sí. Son de izquierda. Y ellos vienen hace rato especializándose en estas materias. ¿Hacen su pega? Sí la hacen. ¿Tienen contratos importantes? Importantísimo. Millones de millones de pesos. Y cada vez más, y sobre todo en este gobierno. Y además en este gobierno, vuelvo a repetir, se van más al chancho. Porque personas que trabajaron adentro, pasan a ocupar cargos, por ejemplo, de Ceremi, y ese Ceremi, contrata a la fundación para hacer una pega en su región. Rodrigo Hernández en el Maule. Ese señor se debería harío el primer día. ¿Qué es eso de investigación sumaria? Se debería harío el primer día. Oye, pero... Y le hace un flaco favor al presidente que además lo sale a defender. Lo que pasa es que uno está abrumado. Yo también. Tanta plata designada a dedo. Esto es como en el Imperio Romano, en el Coliseo. Para ti, para ti no. Para ti, para ti no. ¿Qué es esto? Sí. No hay concurso, no hay nada. Coincido. Coincido. Y además, un agregado más, porque la verdad que es para ponerse a llorar. O sea, la Contraloría, como tiene tanta pega, la Contraloría General de la República, exime de toma razón a los montos más chicos. Montos más chicos, entre comillas. Sí, pero yo me hago una pregunta. ¿Cuántas veces la Contraloría... Ya, hablemos de la Contraloría. Ha fiscalizado al Ministerio de la Vivienda. Mucha. Mucha. Y no ha descubierto nunca ninguna cosa. No, no, si no descubren y varias cosas. No, no, pero... Digo no descubren, porque yo formé parte del Ministerio. Sí, sí, no, pero aquí no han descubierto nada. No, no, eso no, eso no. No. Pero, por ejemplo, es que no entiendo. Tomás, a mí me tocó... ¿Hay una Contraloría Interna en el... Sí, pues. ¿Y qué le pasa a la Contraloría Interna? Ya se supega, vos. Pero, ¿cómo va a hacer la pega? Ya, pero... Asignan a DEO. Hay una Contraloría Interna, no ha descubierto nada. Y después la otra Contraloría, la Contraloría General de la República, no descubre nada. Yo siento, es un desastre. No, no, si yo estoy de acuerdo, coincido. Pero no la totalidad del desastre. Evidentemente ocurren ilegalidades, ocurren delitos... Pero no descubrieron nada. Se han descubierto y varios. Yo no vengo a defender aquí al Ministerio de Vivienda, no soy autoridad de gobierno. Lo único que quiero transmitir es lo que está ocurriendo ahí. ¿Acaso no hay un descontrol? ¿En esta materia? Sí. ¿Ahora? Sí. Ya, entonces, si hay descontrol, significa que no había control. Ya, pero es que en el gobierno nuestro no hubo este descontrol, entonces yo lo quiero dejar a su... Bueno, Montes dice que sí. El ministro Montes dice que sí. Bueno, se equivoca el ministro Montes. Se equivoca en su argumento. Y por eso yo estoy aquí. Porque no, 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 no. Uno no anda todos los días visitando las radios. Yo agradezco la invitación. Y por eso estoy aquí. ¿Le crees a Caterina Pérez? Difícil. ¿Me queda en silencio? Difícil. No. No, 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 no. Porque uno cuando vive con alguien y tiene años de relación, pucha, no sé si se oculten tanto las cosas. A lo mejor, pero no, no, no. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo. O sea, Carlos Contreras, ex tesorero de Revolución Democrática, ¿no es cierto? Hombre de confianza, Catalina Pérez, su jefe de gabinete. Se va de Ceremi. Ella tiene que haber participado en ese nombramiento. Le preguntaron si era su hombre de confianza. De todas maneras. Y resulta que el Ceremi le entrega la plata a la pareja. Por eso le digo, no, 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 no. Es poco chagable. Además que eso es lo que opina todo el mundo en la encuesta. Y más encima donde se constituye, en Nuñoa, se constituye esta persona jurídica, Democracia Viva, es también de Revolución Democrática y también cercana a ella. Y todos son asesores. Resulta que el señor Andrade, la pareja, asesor del Ministerio de Obras Públicas, después de Defensa, después se va a China. Viaje a China de por medio. Sí. Regalón el hombre. No, pero tal cual. Y resulta que donde se constituyó la persona dueña del domicilio, donde se constituyó la Fundación Democracia Viva, resulta que también fue asesor del Ministerio de Educación. Tal cual. Bueno, pero este es un mundo de asesores, un mundo de qué, qué es esto. No, no, ahí yo no veo mucha asesoría, ahí yo veo aprovechamiento y bajo administración y investigación judicial, hoy día. Pero lo que yo quiero dejar absolutamente claro, Tomás, yo quiero dejar absolutamente claro, porque, claro, el Ministro Montes tira el dardo, un dardo bien venenoso, que dice, esto venía del gobierno anterior. Sí. Y lo que yo quiero dejar absolutamente claro, y por eso le decía, por eso yo estoy aquí, es que evidentemente las platas, los mecanismos, las regulaciones se aprueban de gobierno a gobierno, de año a año por el Congreso. Pero la mala utilización de esas platas, Cristian, la mala utilización de esas platas, el engaño, lo fraudulento, lo chanta, pongámosle como queramos, ocurre con nombre y apellido. Cristian. En un determinado momento y con un contrato. Cristian, lo que está haciendo usted es poner las manos al fuego. Por toda la administración anterior. ¿Qué es lo que hizo Boric con respecto a el Ceremi del Maule? Y resulta que ahora el Ceremi del Maule está en problema. No, yo no puedo poner las manos al fuego. Yo tengo las manos, me las he quemado algunas veces. No, lo que le quiero decir es una cosa. Yo le quiero decir una cosa. No estoy poniendo las manos al fuego por todas las administraciones o por todas las administraciones anteriores. Lo que estoy diciendo es que en este caso puntual, porque no puedo hacerme cargo de todos los ministerios, pero en este caso puntual, pretender decir que este procedimiento, este camino que se utilizó, venía del gobierno anterior y que se contrató a la democracia viva, a la fundación democracia viva en el gobierno anterior y que ahora se le repitió el plato. Ya, es solamente con respecto a ese caso. Es el que conocemos hoy día. No, pero no, no, yo tengo aquí un listado de fundaciones que han recibido plata. Tienen que haber muchas más. No, no, está lleno. Sí, me imagino. Y todos con 500, 600, 400 y tanto. No, está lleno. No, si de fundaciones hay muchas. ¿Cuánto? A ver, yo tengo acá una cifra, no sé si esa es una cifra correcta, pero resulta que hay 44 mil millones de pesos asignados al tema acampamento aproximadamente. Sí, este año. El anterior eran 20 mil en estas materias. ¿Y el 30% va a fundaciones que las designan a DEO? Así es, eso es lo que entiendo hoy día. Es que es mucha plata. No, sí, claro que es mucho. Si lo que pasa es que uno... ¿A DEO? Y 20 mil millones, 30 mil millones, 40 mil millones aprobados por el Congreso. El problema es que la designación caen personas con nombre y apellido que usan ese DEO de mala manera. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa, pero yo voy a hacer una pregunta. Ya está bien, le asignan a DEO. ¿Fiscalizan después que ellos se comprometieron a hacer, lo hacen? No, aquí no. Hagamos un alto, hagamos un alto, pero no aquí, en general. ¿Hay una fiscalización o no? Sí. Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Balupaz para el insomnio de NOP Laboratorios. Preston School, Always the Truth. Están presentando la entrevista de Tomás Mocciati. CIDEF, garantía de confianza. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y se parte de la digitalización del mundo. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz. Que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Melipaz. Pide tu Melipaz. En todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Frente Regional. Una conversación directa. Temas de actualidad regional. Para resolver ese problema, de nuevo, tenemos que perseguir el crimen organizado. Análisis y proyección. Invitados de la contingencia. Lo hicimos en materia de descentralización, bueno, en materia de parte de la educación social, no hay ninguna diferencia entre Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Todos los lunes a las 21.30 horas por Canal 9, Bio Bio Televisión. Ella le pone magia, le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, déjala imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. CIDEF, garantía de confianza. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios, Preston School, Always the Truth, Están presentando la entrevista de Tomás Mocciati. Conversamos con Cristian Mónquever y la pregunta quedó planteada. ¿Harta plata? ¿Los designan adeos? ¿Dicen que van a hacer algo? ¿Lo hacen? Yo espero que... ¿Cómo lo hacen? No, no, yo espero del ministro Montes que haga algo en esto. Si ya ellos están a cargo... Pero los anteriores, bajo el anterior gobierno, ¿lo hacían? Pero lógico. ¿Fiscalizaban? Había fiscalización, había rendición de cuentas. Sí, sí, sí. Y se fiscalizaba en terreno, y que además lo que cobraban era un precio justo. Si esto... A ver, son instituciones sin fines de lucro. Sí, son instituciones sin fines de lucro, y algunas actúan con harto lucro. ¿Cómo a ver cómo? No, no sé, sí, o sea, hay muchas fundaciones de estas que, por lo que hemos visto en las investigaciones hoy en día, que aparecen como con alitas de ángel, bastante angelicales, caídas del cielo, con cantos de sirena, y nos vamos cuenta de que efectivamente detrás de ellas hay importantes recursos, sociedades detrás, que le prestan servicio a la misma fundación, y un largo etcétera. Yo quiero hacer una pregunta en todo esto. Para que una fundación logre recursos, y esos recursos no sean legítimos desde el punto de vista legal, tienen que concurrir muchas personas. Por ejemplo, la fundación Comprometidos, tenía por objeto actividad en producción de películas, le gustaba producir películas. Lo segundo que le gustaba, una cosa totalmente distinta, clínicas veterinarias. Y resulta que empiezan a contratarlos para la habitabilidad primaria en distribución de agua potable, en campamento, nada que ver con sujetos desde el punto de vista de la fundación como personas jurídicas. 128 millones de pesos. Pero aquí hay alguien, aquí hay abogados comprometidos, ¿quiénes son todas estas personas que permanecen en la invisibilidad? Esto no se puede hacer solo, no es entre dos. No. ¿Y cómo? Y eso ocurre, y eso fue lo que ocurrió, y eso es lo que estamos hablando. Y eso vuelvo a decir. Pero, ¿dónde están todos, quiénes tendrían que ser todos los responsables acá? A ver, si a mí me preguntan, y por lo que uno va conociendo y va sabiendo el detalle, hay una seremía que los contacta. Hay abogados. Hay abogados de por medio. ¿Y a esos abogados les va a pasar alguna vez algo? Directores jurídicos, o sea, encargados jurídicos que revisan los antecedentes. ¿Y les pasa algo? Claramente, por lo visto hasta ahora, pocaso, pocaso, después de lo que estoy analizando, no solamente aquí, sino que es lo que hemos ido conversando. Porque los abogados no solamente están llamados, a ver si la fundación está constituida legalmente y si cumple con los requisitos de forma. Pero no... Sino que también, sino que también, si es que el sentido común, porque aquí no necesita ser abogado. No, si no es sentido común. Esto es un problema de sentido común. Si no hay objeto, no lo puede hacer. Sí, sí, pero es un problema de sentido común. Finalmente uno dice, una persona que toca el charango, veo difícilmente que pueda construirme una plaza. Hay otra cosa que no entiendo. ¿Cómo es posible que haya funcionarios, que haya personas que ocupen un escritorio en la seremía? Que tengan el correo electrónico en la seremía, que marquen tarjeta de ingreso y les paga la fundación? Eso sí que es absolutamente ilegal. Y yo creo... ¿Eso no existía antes? No. Lo que yo sé, usted me pregunta seguro, me pone en duda, pero porque hace unos minutos atrás me decían, no ponga las manos al fuego por todo. En este caso... No, no, si está muy bien, porque si no, uno se quema. Pero lo que sí quiero decir, lo que sí quiero decir es que yo conozco y sé que este tipo de situaciones se produjo ahora. ¿Qué es lo que veo en esto? La DIPRES, que es la Dirección de Presupuestos, es muy exigente con los ministerios para la contratación de personas, para incorporar personas en la administración pública. Este es un tremendo mecanismo para incorporar a personas a la administración pública de manera indirecta. Pero los paga la fundación... Por eso, le apruebo recursos y usted me contrata a Pedrito, a Juan y a María. Yo se los mando y usted me los contrata. ¿De dónde sale la plata? De la administración pública. Si ese es el procedimiento, hay una ilegalidad tremenda, hay una manera de saltarse el control de la Dirección de Presupuestos gigante y asociado a una ilegalidad. Entiendo que el Ministro Montes lo planteó en alguna declaración y se lo leí también respecto de la ilegalidad. En el caso de lo que ocurrió en Antofagasta, donde explotó este caso, se sabe que esto fue un aviso, una denuncia que hicieron los funcionarios de la Seremia. Pero que 18 días antes de esta denuncia los funcionarios hubo un informe interno que llegó al Ministerio, 18 días antes, o sea, dos meses antes de que explotara todo esto, incluso un poco más, dos meses y medio, y no pasó nada. ¿Quién es responsable políticamente de esto? Cuando no pasa nada y están todos los antecedentes sobre la mesa. Yo me imagino, aquí yo ya me imagino, porque quiero ser certero de que no es mi gobierno, no es mi ministerio, en el cual... Pero ¿cómo funciona esto? No, no, pero quiero... ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una subsecretaría, que es la autoridad máxima del servicio, ¿no es cierto?, de la parte administrativa, recibe esta denuncia, lo que corresponde es, voy donde el ministro, toco la puerta y le digo, oiga, ministro, tenemos este problema, esta bomba, ¿cómo lo resolvemos? No voy donde el jefe de gabinete, no voy donde el respeto que me merece con la secretaria o con el asesor, o con... No, no. O llamo al Seremi, está bien, llamo al Seremi, pero voy donde el ministro. Ya, la responsable sería Tatiana Rojas. Y advierto de este problema. Sería ella, ¿no es cierto? Si es que se quedó callada. Claramente, porque así lo dijo y por algo se fue. ¿Y si se lo comunicó al ministro? Ah, no, eso es una bomba de tiempo. Porque si a mí me lo comunican, cualquiera que le comunique una bomba de ese tipo, oiga, ¿sabe que aquí hay una fundación que no cumple los objetivos, que los amigos son amigos y parientes o cercanos a la diputada? Además, no realizan la labor que dicen realizar, no tienen ninguna experiencia, están contratadas, tienen 400 millones y los funcionarios están reclamando. Lo primero que hay que hacer es, si uno lo supo, cortarlo de raíz. No hay todo un cinismo con esto, porque, a ver, estamos hablando de campamentos. ¿Qué porcentaje de extranjeros, de inmigrantes hay en los campamentos? Hoy día, dependiendo de la región. Pero en general, la media. No tengo la certeza hoy día, Tomás, para ser bien exactos, no me quiero carriliar como dirían los jóvenes de hace años atrás, pero en la región de Antofagasta en torno al 70, 60% de familias extranjeras. Yo tengo una cifra de techo Chile, una cifra de ellos, 34,7% a nivel nacional. A nivel nacional, sí. Pero en el norte son muchísimos más, obviamente. Sí, sí. Porque aquí está Aysén también. Resulta que aquí uno de los grandes problemas son los inmigrantes. Entonces, lo que se está haciendo es hacerse cargo teóricamente de los inmigrantes, pero robándose la plata en muchos casos. Eso es. Ah, pero de todas maneras, y eso lo tiene que decidir la justicia. Porque aquí se están... No, estoy preguntando yo. No, 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 aquí se... Yo lo estoy contestando. Aquí se están pelando la plata, porque no me diga que gastaron 400 millones en comprar un estanque. Cuando uno va a una tienda de estas ferreterías gigantes, un estanque costará 30 mil pesos, 40 mil pesos, una tubería de PVC de 10 metros, ¿cuánto costará? Otro 30 más. Yo creo que con suerte llegó a las 500 mil pesos. Y esto solamente... A ver. Y una llave. Solamente involucra al Ministerio de la Vivienda. Hago esta pregunta porque acaba de salir, de darse a conocer que la presidencia contrató a una ONG, lo contó CIPER, que es territorio colectivo vinculado a Convergencia Social. Presidencia, Convergencia Social, el presidente de Convergencia Social para hacer trabajos en el Eila Jo Fernández. Lo mismo. Más de lo mismo. O sea, ¿esto no está radicado solamente en el Ministerio de la Vivienda? Claramente no. Yo creo que van a seguir saliendo y surgiendo fundaciones en otro tipo de instituciones, ministerios, presidencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién controla las fundaciones? Hoy día nadie. Se supone que el Ministerio... A ver, las fundaciones obtienen su personalidad jurídica en el Ministerio de Justicia y en las municipalidades. En las municipalidades. Pero eso es obtener la personalidad jurídica. Ahora, ¿quién la fiscaliza? Nadie. ¿Pagan impuestos? No. No. Pero este es el punto ideal. No, es un paraíso. No, no, es una PM fantástica. Es un gran emprendimiento. A ver, los asignan a dedo, no compiten. Es un montón de plata. No fiscalizan si hicieron la pega o no. No pagan impuestos. Y además angelicales. No, pero... Sí, porque tienen un halo angelical importante de que son hombres buenos. Y la maldad está en el mundo privado. Yo en esto quiero ser súper claro y bien concreto. Uno generaliza, no es el óptimo generalizar. Hay fundaciones y buenas, pero lógicamente requieren una... Mire, tal como se hizo Tomás con las universidades en su minuto cuando se les cuestionó. Por situaciones parecidas a esta. Plata pública utilizada para un bien bonito como era educar. Educaban, educaban, hacían su pega, pero además los bolsillos hasta por aquí de plata. Cristian, hay antecedentes y eso lo planteo incluso sin nombre porque se está investigando. Tiene antecedentes de algunas de estas fundaciones que no tienen fines de lucros que habrían participado como personas jurídicas en sociedades que sí tienen. O sea, claro que las hay. Pero, ¿cómo? No, no, a partir de lo que estamos conversando, claro que las hay. O sea, hay fundaciones que no tienen fines de lucro pero que participan en sociedades que tienen fines de lucro. Y que son, claro, y que son socias de sociedades. Perdón, entonces están lucrando. Claro, con plata pública, reciben el aporte público, les encargan una pega y contratan una sociedad que uno diría ya, contrata un tercero, no hay problema, contrata una sociedad a la cual yo soy socio. Y ganan plata por ahí. Y ahí empiezan a agarrar lucuitas. O sea, esta cuestión está en el suelo. Yo también creo. No, 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 esto sí que está en el suelo. Después de esto no hay nada más que discutir, nada más que hablar. Estoy de acuerdo. Lapidario. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9, Vigo Vigo Televisión, con el auspicio de Libérate del Estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Voslanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital. Invierten las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com y Tong Feng T5Evo 195HP de diseño y actitud. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiatti. Gracias por ver el video.